Hola amigos de Contigo el Cine, estamos otra vez en su sección favorita de Premiere en Premiere y quiero contarles que estamos a nada más y nada menos de horas del preestreno en Honduras de Black Widow. Estamos solo a pocas horas y ya se acaba de dar a conocer que Scarlett Johansson espera su segundo bebé junto a su esposo y por eso es que ustedes no se pueden perder hoy de Premiere en Premiere. Bueno como saben Natasha se ha vuelto un personaje indispensable para lo que es los Vengadores y todos aman a la Viuda Negra o Black Widow. Sus inicios no los tenemos muy claros pero hoy va a ser el día que vamos a salir de todas esas dudas pero no les voy a contar más y mejor veamos el Spock de Black Widow. Before that, I had a family. We have unfinished business. We fight with you. You okay? Great plan. I love the part where I almost bled to death. Y hoy para disfrutar de Black Widow nos vinimos a Cinemar de Multiplaza y quiero contarles que Cinemar cuenta con las mejores salas XD y ustedes no se pueden perder la oportunidad de venir a vivir esa experiencia en XD. Pero contándoles un poquito, pongan atención porque de estas cosas que les voy a contar de estos datos curiosos vamos a hacer un sorteo de productos exclusivos de Viuda Negra Black Widow. ¿Cuántas veces ha pasado? La vimos con el cabello corto, con el cabello rojo, con el cabello cobrizo y ahora la vamos a ver muy diferente. En esta película también sabemos que vamos a tener una familia pero será la familia real de Black Widow? ¿Será solo su familia de crecimiento? Tenemos en el papel en uno muy esperado que se rumora que ya Florence Fook va a ser parte del MCU y ustedes no se la pueden perder en Black Widow. Bueno, y si ustedes quieren perderse o no se quieren perder esta película tienen que venir a verla aquí en Cinemar en la sala XD. Recuerden que los cines cuentan con todas las medidas de bioseguridad y si quieren tener más noticias y saber de lo que fue el Junket Press, entrevistas exclusivas con los personajes de Black Widow, tienen que visitarnos en www.contigualcine.com y pueden buscar la cartelera para ver todos los horarios a nivel nacional y también pueden buscar Noticine. Ahí van a encontrar las noticias de todas sus películas favoritas. Así que no se olviden de visitarnos en www.contigualcine.com y también en seguirnos en nuestras redes sociales Contigo al Cine en Facebook e Instagram. La pregunta para esta trivia, para que se ganen unos premios especiales promocionales de Black Widow. ¿Cuántas veces ha aparecido Black Widow o cuántas veces ha interpretado Scarlett Johansson a Black Widow? Ustedes ya se saben la respuesta. A. Una B. Ocho veces C. Tres veces ¿Cuántas veces ha interpretado Scarlett Johansson a Black Widow? El que conteste correctamente esta pregunta se va a hacer acreedor de un pase doble para ir a ver esta película y también de promocionales especiales de Black Widow. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.